Música Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. Gracias indígenas, así recibimos a nuestras autoridades, licenciada Miriam Arrieta Cártano. Agradecemos también la presencia del ingeniero Juan Manuel Pérez Salazar, director de obras. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del licenciado Felipe López Márquez, nuestro presidente auxiliar de Zacachipán. Muchas gracias. Gracias por este apoyo que nos van a dar, que nos están dando ahorita, por el licenciado Felipe López Márquez de Zacachipán. Muchísimas gracias, que no nos olvidó de su campaña, que hicimos el compromiso. Y damos la bienvenida a todos los supermercadores. Gracias. 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 Presidenta. Ya estás muy gustosas de que estés aquí con nosotros los regidores, el Contralor, el presidente auxiliar, el comité y aquí con nuestro juez de paz. Pues en nombre del licenciado Gerson Calixto, que ahora viene su esposa y en su representación, agradecer que siempre PESMAPA nos ha recibido con las puertas abiertas. Hoy es una realidad que la pavimentación de su calle hoy da inicio y pues muy contentos, muy contentos porque el presidente municipal pues tiene la voluntad y tiene el compromiso de atender a todas las comunidades de Cuecharan, así como la cabecera. Reciban un fuerte y muy caluroso abrazo de parte de mi esposo, no pudo venir por cuestiones laborales. Él está en Puebla ahorita, entonces les envía un fuerte saludo y pues nuevamente le repito muchísimas gracias por su recibimiento, siempre siempre nos han demostrado muchísimo cariño y en verdad es un gran honor volver a regresar aquí con ustedes y pues ahorita como nos damos cuenta ya es una realidad. Solo les pedimos aquí al comité de obra que estén muy pendientes de su obra, de que realmente cumpla todos los lineamientos que tienen, que vean que todo el material y todo lo que se va a hacer sea de calidad. Entonces quiero agradecer al comité de obra, que es el señor Apolonio Villegas Vázquez, que es el presidente, al secretario que es el señor Gregorio Martín Arroyo Jiménez, al tesorero que es el señor Herminio Pérez García, a José Martín López Rivera, que es vocal de control y vigilancia, a María Antonia Pérez Villa, primer vocal, Juan Antonio Vázquez, segundo vocal y pues también agradecer todas las atenciones que ha tenido con nosotros el presidente Felipe, muchísimas gracias, al juez de paz, al señor Juan Martín Mateo Shala, muchísimas gracias por todo y pues que estemos pendientes de esta obra, sí. Mi nombre es Felipe López Márquez, soy el presidente auxiliar de Zacatipa, sí, el día de hoy se da inicio esta obra de la calle Pesmapan al preescolar, que serían 159 metros punto 20, llegaría hasta esta parte de acá del poste y pues este tramo, hay un tramo más abajo que igual estamos haciendo la petición que atendan, pues igual en pavimentación, ya que pues la apertura de la brecha lo hicieron los vecinos con su mano de obra, aparte de los vecinos de abajo. Aquí van a ser beneficiadas en la población total un poco más de 160 personas, pues prácticamente es desde que se instaló la escuela preescolar, se está insistiendo en esta obra, en poder trabajar en la pavimentación de esta calle. Así es, niños que vienen a la escuela de nivel preescolar, sí, pero bueno, en tiempos de lluvia, se hace feo el tramo y pues ahorita ese es el beneficio que se le va a brindar a la población, se pavimenta esta calle y bueno, también la gente de acá ya podrá salir con sus cosas, traer sus cosas, se van a beneficiar también, puesto que pues la parada era la parte de hasta ahí arriba donde estamos, donde va a ser el arranque. Ahí se puede, hasta ahí se toma el camión y hasta ahí se llega con carga o se lleva la carga. No, pues más que nada mi más amplio reconocimiento, muy a pesar de lo que estamos viviendo, pues él sigue trabajando, sigue viendo que pues sus ocho juntas auxiliares tengan el beneficio de obras y pues sí le estamos muy agradecidos porque pues aún así la situación que estamos viviendo no, pues no, no nos desanima, nos anima al contrario con estos trabajos, este, en mi junta auxiliar son varias obras que se van a iniciar y pues esta es la segunda obra que estamos arrancando en este año. Por supuesto, este, pues para mis pobladores, toda la gente los invito a que pues se sigan cuidando, que usen el cubrebocas, que usen el gel antibacterial, que usen agua con cloro, que usen, que usen este cloro con jabón, este, que sal, que se queden en casa los adultos mayores, los niños, si salen por alguna necesidad fuerte, pues que salga una sola persona y pues que no se exponga toda la familia. Es más que nada invitar a toda, a toda la gente pues que participe con esto, con los controles de sanidad, puesto que pues, este, si no nos cuidamos, exponemos también a demás gente. Hola, buenas tardes, este, ingeniero Juan Manuel Tellez Salazar, director de obras del municipio de Coetzalán. Claro, fue un, es una obra de gran impacto ya que beneficiará al kinder de Zahualcóyotl, que lo han pedido por muchos años y se les había olvidado. Hasta ahora el presidente volteó aquí a Pesmapa para poder hacer esta obra de gran impacto. Tiene más o menos 131 beneficiarios, más o menos, el costo de la obra es de 870 y tantos mil pesos, con 159 metros lineales de concreto hidráulico, con 300, 370 y tantos metros lineales de guarnición, con amarillo tráfico. Claro que sí, aunque estamos en una situación muy difícil, seguimos gestionando, seguimos validando, seguimos haciendo proyectos. No hemos descuidado el trabajo en la dirección de obras, estamos trabajando a marchas forzadas para poder sacar lo mejor para Coetzalán. Y claro, pues ahora sí, ellos son los que, los que nos preocupamos también por ellos, porque son los que suben y bajan para ir a su escuela. Y la verdad, tú te das cuenta cómo está la infraestructura y pues llevan años en pedir y ellos van a ser los más beneficiados de esta obra. Pues que tengan paciencia, estamos validando proyectos, el gobierno del estado nos está apoyando a validar proyectos, pero también ellos tienen un, por la pandemia también tienen un retraso en validaciones, entonces, pues estamos también trabajando con ellos y esperar a los tiempos. No se preocupen porque su obra va a salir, la que tenga el compromiso del presidente con algunas comunidades. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante.